En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor que el Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, título que le atribuyó el Papa Pablo VI en la conclusión del Concilio Vaticano II. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor por la fiesta que hoy celebramos, porque tenemos madre, y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz, proclamó a Santa María Virgen su Madre, como Madre también nuestra. Concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga su seno a todas las familias de los pueblos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió. La mujer que me dice como compañera, me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió. La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo de toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, Creador del cielo y tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza estará siempre en la boca de todos los que se acuerden de esta obra poderosa de Dios. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya. 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 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Palabra del Señor Como os he dicho al inicio, fue el Papa Pablo VI el que en la clausura del Concilio Vaticano II Decidió aplicar a la Virgen María el título, la fiesta que hoy celebramos María, Madre de la Iglesia No era algo nuevo en la historia de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia María siempre ha ocupado un lugar fundamental en el corazón de sus hijos los hombres Y de hecho no se puede entender el catolicismo sin la figura de la Virgen María San Juan Pablo II decía con frecuencia que España era tierra de María Y él provenía de un país donde también la devoción a la Virgen María era grande Yo creo que tendríamos que revisar nuestra relación con la Virgen María Porque ciertamente en tantos lugares del mundo a María se le profesa una profunda devoción Pero una profunda devoción que a veces es incompleta Y no porque falte amor, sino porque no nos damos cuenta de que hemos de dar un paso más Todos conocemos, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, la devoción que hay hacia la Virgen María Es raro encontrar un pueblo que no tenga una ermita consagrada a ella Como es raro que en las procesiones los católicos no expresen, independientemente de la vida que lleven Moralmente hablando, no expresen su cariño y su amor a la Virgen Hemos de pasar de la admiración barra devoción a la imitación de la Virgen Porque muchas veces venimos a pedir a la Virgen que interceda por nosotros y por las necesidades de los nuestros Pero ¿cuántas veces imitamos las virtudes de nuestra madre, la Virgen María? Hace años leí un libro escrito por el Padre Santiago que se titula María, camino de perfección En ese libro él intenta, mirando las virtudes y la vida de la Virgen María Trazar un camino de imitación a Cristo Siempre se ha dicho adiós por María Y María siempre ha sido un buen cauce para encontrarnos con Dios Pero es el mejor cauce para imitar a Cristo, para amar al Señor No hubo ni ha existido nadie que amara más y mejor al Señor No ha existido nadie que fuera mejor camino que imitar para de esa manera amar a Dios por encima de todo Pasemos por tanto de la admiración y devoción, que son buenas, a lo perfecto que es la imitación de la Virgen María Un hijo ama, un hijo tiene en su corazón a su madre Pero también tiene que imitar su manera de vivir Tiene que imitar su forma de comportarse Este es el primer punto Y de este primer punto yo creo que se desprenden Que de la Virgen María hay como tres grandes cosas que debemos imitar Primero, su fe En segundo lugar, esa fe se transforma también en una manera de vivir en esperanza Y en tercer lugar, esa fe y esa esperanza la hacen colaborar con el plan de salvación de Dios Vayamos por partes En primer lugar, la fe La fe de la Virgen María no estaba basada en que comprendiera los planes de Dios Estaba basada en que sus padres, San Joaquín y Santa Ana Le habían enseñado que Dios es el Señor Y ellos eran criatura de Dios Y que por lo tanto, como Dios es el Señor Dios tiene derechos Nosotros como criaturas tenemos deberes Cuando nuestra fe no está basada en esta certeza Corre riesgos El riesgo de que venga un problema, una cruz Algo que significa un golpe para tu fe Y como no comprendes por qué el Señor lo ha permitido Tu fe se diluye como un azucarillo en agua caliente Pero si tu fe está basada en que Dios es el Señor Y tú la criatura En que Dios, Señor, te adopta como hijo Y por lo tanto, Él es tu padre Te ama y te quiere Si está basado en eso Cuando vengan los momentos difíciles Tu fe te sostendrá No se diluirá ¿Por qué? Porque está basada en la certeza de que es mi Señor Y que por lo tanto, hay cosas que yo no puedo comprender Me fío de ti ¿Qué es lo que dice Isabel? Cuando María la visita Dichosa tú que has creído Porque cree, se fía de Dios Porque cree, hace la voluntad de Dios Segundo punto Fruto de la fe Hacer la voluntad de Dios Se tiene que trasladar a mi vida En mi comportamiento Esa fe y esa confianza en el Señor Y hacer la voluntad de Dios A veces implicará sacrificio A veces implicará negarse uno a sí mismo Pero como es mi Señor El que me pide que haga algo Por ti, Señor Me fío de ti Por ti lo hago Aunque no lo comprenda Aunque suponga para mí Negarme a mis pasiones A mis apetencias Abrazar la cruz Por ti, Señor, lo hago La fe de la Virgen María Se trasladó en su vida En obras Porque tenía fe en el Señor Porque sabía que Dios tiene derechos Y ella tenía deberes para con Dios Quería por encima de todo Hacer la voluntad de Dios Aun cuando a veces Esa voluntad de Dios No la comprendiera O significara para ella Negarse a sí misma Morir a todo aquello Que no era de Dios Tercer punto Fruto de estos dos anteriores María colabora en el plan de salvación de Dios Es asociada A ese plan de redención del Señor Al pie de la cruz La cruz es parte ineludible de nuestra vida Cruz es amar Porque no siempre te apetece Cruz es perdonar Cruz es mirar la vida con otros ojos Los ojos de la confianza en Dios Cuando a veces No comprendemos el porqué Porque ha muerto un ser querido Porque tenemos que abrazar la enfermedad María que creyó Y que deseaba hacer la voluntad de Dios También fue asociada Como madre del Redentor Para colaborar con Cristo En la obra de la salvación Sin ella No habríamos tenido al Salvador Sin ella No tendríamos tampoco La protección e intercesión De nuestra madre la Virgen María Colaborar con el plan de salvación de Dios Esa es la tarea y la misión tan bella Tan grande Que el Señor nos pide Cuando tú como miembro de la iglesia Perdonas Educas a tus hijos cristianamente Eres testimonio en el mundo Por la integridad de tus costumbres Estás colaborando En el plan de salvación de Dios Pero asociado a la cruz Y la cruz pesa Y la cruz duele Hace años leí una reflexión Y termino ya De una fundadora italiana Que es Chiara Luby Fundadora de los Focolares Con frecuencia siempre se decía No hay rosa sin espina Cuando uno quiere coger una rosa Necesariamente el tallo tiene espinas Pero ella lo cambió Y dijo No, mejor No hay espina sin rosa Es decir La cruz es camino de la salvación La cruz significa Poder amar a Dios Colaborar con Él No hay espina sin rosa Tienes que ver tu vida Desde otra óptica La óptica del amor Que te hace saber Que cuando el Señor permite algo Por duro que sea Por espina que fuere Es para darte la rosa Es para darte la salvación Por eso Colaboremos con Cristo En la obra de la salvación Ofreciendo Nuestras cruces Nuestras espinas Los dolores de nuestra vida Para como María Que es madre del Redentor Ser instrumento de Dios En su plan de salvación Que así sea Pasemos De la devoción A la imitación De nuestra madre Que ella nos proteja Nos ponemos en pie Oremos a Dios Nuestro Padre Que no quiere La muerte del pecador Sino que se convierta Y viva Pedimos por la Iglesia Para que sea Consuelo De los que sufren Y esperanza De los que no tienen fe Roguemos al Señor Pedimos también Por la paz en el mundo Para que cesen Las guerras Y el terrorismo Roguemos al Señor Pedimos también En la fiesta De la Virgen María Por las mamás Especialmente Por las que están embarazadas Para que el Señor Les consuele Y les dé La fortaleza Para educar A sus hijos Cristianamente Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestras familias Para que se mantengan Unidas en el amor a Dios Roguemos al Señor Pedimos también Por tantos cristianos Que son perseguidos A causa de su fe Para que el Señor Les sostenga En la adversidad Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por Jesucristo Por Jesucristo Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para el nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, ella, al aceptar a tu palabra con inmaculado corazón, mereció concebirla en su seno virginal. Y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, ella, al recibir junto a la cruz, el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pano, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Ana, Tomás, María Luisa, Fray Miguel, Andrea e Isabel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra no me basta Creo, Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Oremos Después de recibir la prenda de la redención y de la vida Te pedimos Señor Que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen Anuncie a todas las gentes el Evangelio Y llene el mundo entero de la efusión del Espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Amén Demos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, viniendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén